Cuéntanos un poco, digamos, tu trayectoria en este mundillo, ¿no? Cómo empezaste y este tipo de cosas, yo creo que pueden resultar interesantes. Sí, pues bueno, para el hermano Oscar, yo soy Bruno San Martín, ¿vale? Bruno Cripto, dependiendo de las redes sociales, en Twitter vos podés encontrar como Bruno Cripto, en Telegram Bruno Cripto Anuncios, en Instagram pues Bruno San Martín. Y bueno, pues yo soy una persona que actualmente vive al 100% del sector cripto, vive al 100% del sector Web3 y bueno, yo me dedico a distintas facetas, ¿vale? Es decir, yo, bueno, empecé hace aproximadamente cuatro años ya en el sector de las criptomonedas, pero yo no empecé en cripto directamente, ¿vale? Yo empecé en el mercado de divisas, en el Forex, ¿vale? Empecé, pues bueno, me llamó la atención los mercados financieros, siempre me ha gustado mucho la economía, la política, y pues me dio por investigar el mercado de divisas y vi que se podía ganar dinero invirtiendo en divisas, ¿no? Entonces ahí me dio por analizar gráficas, estudiarlas, ver dónde comprar, dónde vender, y cuando fui a hacer mi primer depósito en un broker, que me acuerdo que se llamaba Hugo Forex, el primer broker en el que yo iba a depositar para empezar a invertir, me di cuenta que podía invertir en ese broker en Bitcoin, ¿no? Es decir, podía hacer mi primer depósito para tener mi primera cuenta de trading, en este caso un broker, en criptomonedas tenemos un exchange, en los mercados financieros tradicionales tenemos brokers, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a investigar sobre criptomonedas la primera vez, por tener ese primer contacto con Bitcoin, ¿no? Entonces a raíz de ahí fue cuando empecé, bueno, es un mundo que me apasionó, ¿no? Al final yo siempre he intentado salirme como de ese lado natural que tiene la sociedad, ¿no? De hacer esto, ver la universidad, lo otro, ¿no? He intentado siempre, bueno, salirme un poco de lo que viene siendo la media, y entonces yo al final acabé dedicándole 12 horas a este sector al día, porque era algo que me apasionaba, ¿no? Entonces, obviamente esto al principio, pues, no era bien, yo perdía dinero, no estaba capitalizado, no tenía la estrategia ni el conocimiento que tengo ahora, pero poco a poco al final si tú dedicas 12 horas de tu vida a algo que te gusta, ¿no? Y que te apasiona, si en recibiendo nada cambia al principio, llega un momento que empieza a entrar dinero, empieza a entrar capital, te empiezas a capitalizar hasta que puedes al final vivir de ello, ¿no? Entonces al final ha sido un recorrido en el que, sobre todo, me dedico, puedo decir que un 60-70% de mis ingresos son de inversión, ¿vale? Pero poco a poco, conforme he ido avanzando, he ido creando nuevas fuentes de ingresos en el sector cripto, ¿vale? Ya sea, soy advisor de proyectos Web3, también podemos hablar un poquito después, si queréis, de lo que viene siendo, cómo ser advisor de un proyecto cripto, cómo llegar a serlo. Sí, claro. He montado mi propia agencia de marketing cripto, mi propia agencia de marketing Web3, ahora tengo, por ejemplo, varios viajes a Dubai para cerrar varios clientes importantes para mi agencia, esto es algo que me traigo muy pocas veces, pero no hace falta mezclarlo en redes, es algo que llevo de manera bastante privada, también gestión de capital y también formación. He estado centrado en formaciones este último año, el año pasado también, ahora mismo tengo todo cerrado porque estoy trabajando en cositas más avanzadas que ya veréis. Y bueno, ese sería básicamente un resumen de mi trayectoria y a lo que me dedico ahora a nivel general. Joder. ¿Cómo empezaste a capitalizarte? ¿Dónde empezaste a sacar ese dinero para empezar a financiar, digamos, tus inversiones, etcétera, etcétera? Sí, pues mira, yo cuando tenía 14, 15 años, me fui un año a estudiar a Estados Unidos. Esto siempre es agradecer a mis padres porque me ha dado mucho en mi vida, que es el saber inglés. Yo tengo un nivel de inglés, pues cuando tengo un nivel de inglés bilingüe, prácticamente, hablo muy bien inglés. Y yo cuando estaba en bachiller, ¿vale? Hace ya varios años en la ESO, pues no tenía nada de dinero, ¿vale? Yo nunca he tenido una paga de mis padres, iba una familia de clase media y nunca he tenido la típica paga ni nada de que pudiese ahorrar. Entonces, ¿cómo me capitalicé? Pues empecé a dar clases de inglés, ¿vale? Empecé a dar clases de inglés. Me acuerdo, ¿no? A 6 euros la hora. A 7 euros la hora, chavales de primaria, de la ESO. Y así como empecé a invertir. Y yo me acuerdo que mi primer ingreso fue en Coinbase, con unas comisiones increíbles, comprando XRP, antes de la caída del COVID, comprando también Bitcoin. XRP, ¿eh? Como Yaume. Sí, justo, pues. Fue XRP y XLM, me acuerdo. Y ya sé cómo comencé. Luego, ¿qué pasa? Que sigues trabajando, sigues aumentando tu patrimonio en cripto, que al principio era muy poco. Te vas metiendo 500 euros, 1.000 euros. Y luego llega un momento que empiezas a capitalizar, empiezas a hacer buenas inversiones, hasta que tienes un grosso de capital del que ahora mismo puedo vivir de mis inversiones al 100%. Y vivo de ello, aunque no la filosofía, es decir, no quiero vivir de mis inversiones. Lo que tenemos que conseguir todos es tener habilidades, obviamente invirtiendo que podamos aumentar nuestro patrimonio, pero conseguir y crear proyectos que aumente nuestro capital para tener capacidad de reinversión. Imagínate que un mes te va mal, pues no puedes comer. Por eso hay que tener siempre esa capacidad de reinyección de capital a tu cártera de criptomonedas. Totalmente. A la vez que tienes que diversificar portafolio, es importante, digamos, diversificar también tus fuentes de ingresos. Porque no puedes, digamos, dedicar solo una fuente, ¿no? Porque al final si falla esa fuente, ¿qué haces con el resto? Porque al final tienes que saber diversificar y saber, pues eso, invertir también en ti, ¿no? Como tú dices, pues, saber las habilidades que uno tiene y saber aprovecharlas bien. Y el tema del inglés me parece súper importante, y yo lo estaba diciendo esta mañana por Twitter, porque estaba preguntando si la gente escucha los spaces de Twitter en habla inglesa, ¿no? Porque suelen ser bastante habituales, en habla hispana se están empezando a surgir ahora, entre ellos pues nosotros, que llevamos un tiempo, pero están empezando a surgir ahora. Y yo creo que es súper importante el tema del hablar inglés, y yo creo que hay que ponerle un especial foco, sobre todo en el sector blockchain, ¿no? Porque al final, con el tema de los trabajos en remoto, etcétera, etcétera, el único impedimento que tú tienes para trabajar en una empresa, sí, es el saber hablar inglés, ¿no? Porque si tú, yo creo que puedes hablar inglés, ya en sí, ya puedes optar. Obviamente tienes que saber más sobre temas criptos, etcétera, etcétera, pero si empiezas a aprender skills y tal, el único impedimento que yo veo para poder trabajar en una empresa de habla extranjera es el inglés. Y eso puede ser realmente una diferencia de un montón de dinero, porque las empresas españolas pagan una miseria comparado con las empresas extranjeras. Entonces, yo creo que hay que ponerle un especial foco en eso, y nada, solo quería hacer esa mención para el tema del inglés. Y que además es muy importante, sí, el tema del inglés, porque ahora está todo tan interrelacionado, ¿no?, y tal, que tú puedes estar trabajando en remoto desde España en una empresa estadounidense. Y si realmente tú no sabes desenvolverte bien en habla inglesa, probablemente te comas los mocos, porque va a haber otro que va a saber mucho más inglés que tú y te va a quitar ese puesto, ¿no? Entonces yo creo que el inglés es algo muy importante que muchos nos lo tenemos que aplicar. Yo, el primero, tengo que aprender inglés, necesito desenvolverme bien en inglés, porque es algo necesario y mucho más a futuro, ¿no? Que esa lengua es como que se ha comido a todas. Entonces yo creo que es importante. Y es que yo ahora mismo, por ejemplo, la mayoría de reuniones que tengo son en inglés, son con indios, son con asiáticos en inglés, ¿no? Para una de mis empresas, Web3, que aún no he revelado, pero bueno, es una agencia de marketing cripto, tenemos distintos servicios también como desarrollo y otros aspectos, pero es que el inglés es súper importante. Y también el saber inglés a mí me ha dado una oportunidad de crear unas sinergias y conocer incluso a nuevos socios de uno de mis proyectos, entornos que saben inglés. Por ejemplo, yo recomiendo muchísimo a la gente que ya, si eres principiante, la verdad que no lo aconsejo, ¿vale? Que te descapitalices de esa manera o no tienes tanto capital, pero si tienes un capital considerable en cripto y tienes una idea y quieres crear sinergias, ve a proyectos cripto en otros países donde la entrada mínima sea de 500.000 euros. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un nicho específico de gente que ha pagado un capital para ir a un evento que no va por el evento en sí, sino va por el networking, las posibles sinergias que hay. Yo, por ejemplo, este año he ido ya más de dos veces a París, a eventos, hay algunos de ellos que sí me han, uno de ellos, por ejemplo, invitó Binance, pero al final la entrada que valía 800.000 euros. ¿Y eso qué te aseguras? El evento, bueno, para aprender de tecnología blockchain, muy poco, pero ¿qué te sirve? Para crear nuevas sinergias, para encontrar a gente que es muy top en cripto y sabes que alguien que ha invertido, pues, 500 euros en Cardano, pues no va a ir a este tipo de eventos, ¿no? Igual que, por ejemplo, a principios de este año, creo que fue en febrero o marzo, fui a la París Blockchain Week, que recomiendo a todos que vayáis, la verdad, si podéis. Y a través de ahí me salieron varios partnerships para ser advisor de varios proyectos criptos y ayudarles en todo ese tema, ¿no? Y gracias a ello, ahora mismo, pues, gracias a estos eventos he desarrollado fuentes de ingresos que hace un año no tenía, ¿no? Ayudando también a estos proyectos criptos, pues, con toda la parte técnica, consejos de marketing, cómo llegar a la comunidad, etcétera, etcétera. Totalmente. Claro, hay que saber moverse, ¿no? Yo siempre digo, incluso, sin necesidad de ir al evento, tú puedes ir tocando puertas y al final encuentras una. ¿Sabes? Una que se te abre, ¿no? Porque al final, digamos, todos estamos conectados, ¿no? Y independientemente, digamos, del número de seguidores que tengas o tal, al final, pues, siempre hay grupos de Discord, siempre hay, pues, eso, redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, que tú puedes probar a hablar por privado a gente y ver si te contestan, ¿no? Y si te contestan, pues, oye, puede ser una oportunidad, ¿no? Y digamos que eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque eso, no, nunca sabes, ¿no? Y lo importante es moverse porque yo creo que al final, estando quieto, no te van a venir a ti, ¿sabes? Tienes que ir tú. Desde luego, eso. Eso yo creo, desde luego. Yo siempre se lo comento a Óscar. Es que, al final, sobre todo uno, si está empezando, ¿sabes? Si estás empezando, no te van a venir a ti. Tienes que moverte, tienes que empezar a hablar con gente, tienes que empezar a contactar, ¿sabes? A generar una red de contactos. Y de esta manera, al final, tu negocio siempre se va a beneficiar, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Claro, tú nunca sabes cuándo quizás vas a necesitar de otra persona. Y ya no solo necesidad, sino cuándo puedes hablar para pedirle una opinión, cuándo puedes hablar para proponerle una idea, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué te parece esto? Y si quieres que lo hagamos juntos, ¿no? Nos asociamos. Entonces, yo creo que es muy importante esta parte, ¿no? La del networking, que yo creo que muchos de los que acudimos a eventos y demás, vamos más por eso que por el tema de aprender tan... O sea, de aprender en el evento, ¿sabes? Porque tú vas a aprender en tu casa. Al final, sí, puedes aprender por internet o también esas personas que vienen al evento seguramente ya han dicho lo que van a decir en otras partes, ¿sabes? Entonces, en sí. A ver, a los eventos es que no vas a... A ver, la mayoría de eventos no aprendes, ¿vale? Incluso en eventos muy grandes no aprendes. Vas directamente a por el... Cuanto más grande, menos aprendes, yo creo. Sí, y sobre todo, yo también recomiendo que en España... Yo lo digo, es decir, no tengo problema en decirlo. Yo en España no voy a los eventos. Es decir, he ido a uno, creo, solo, pero en España es que... Las cosas como son. En España el nivel de cripto en cuanto a sinergias, emprendimiento, web3, proyectos, no hay. Yo, por ejemplo, los eventos que hay en España... Esto es muy verde. No me merece la pena un viaje o una tarde en ese evento porque te sirve muy bien para ver amistades, para conocer a gente, para echarse una cerveza, pero no para crear sinergias. Yo, por ejemplo, si voy a entrar a España, no voy para ver si conozco al CEO de este proyecto y le puedo hacer X propuesta de marketing o le puedo ayudar en X cosa, a ver qué sinergias se puede hacer. Ahora, te vas a París, te vas a Lisboa, te vas a donde sea, te vas a Londres, es un buen evento y ahí vas a tener todas esas sinergias. Yo he conocido a gente muy top viajando por Europa en estos eventos blockchain que, joder, desde la CMO de hobby que tengo buena amistad, gente muy top, de distintos exchanges, de distintos proyectos cripto y al final pues salen buenas sinergias siempre. A mí me gustaría recalcar una cosa, si me lo permite Eugenio, y era el tema de que has comentado antes que te dedicas al tema ya 100% cripto, ¿no? Y mucha gente, pues sí es verdad que se le llena los ojos, ¿no? Dice, joder, ya se dedica a ello, ¿no? Pero claro, yo quiero que tú digas o cuentes aquí lo que te ha costado llegar a eso, lo que te ha costado ahora mismo estar aquí. Si es verdad que has comentado antes que dedicabas 12 horas, que has estado unos 4 añitos, ¿no? 4 o 5 años has estado formándote, ¿no? Pero claro, quiero que digas lo importante que es tener la formación previa antes de tú ya lanzarte, ¿no? A la piscina, porque quizás alguien que no tenga ningún tipo de formación se lanza al trading o se lanza a cualquier estrategia así y lo acaba perdiendo todo y luego se desilusiona, ¿no? Entonces, yo quiero que digas aquí para toda la gente lo importante que es eso. Además, yo quiero que le recalque, yo creo que es importante esto, los errores más graves que crees que has tenido durante todo este tiempo. Vale, sí, mira. De modo muy resumen, ¿vale? A mí lo que me ha costado ha sido la vida, estos últimos 3 años de mi vida. Mi vida ha sido el trabajo, mi vida han sido las criptomonedas, mi vida ha sido estar detrás de una pantalla, detrás de una gráfica, detrás de mirar 100.000 proyectos, ¿vale? He sacrificado con amigos, he sacrificado pasar tiempo con la familia, he sacrificado muchas otras cosas, ¿vale? He sacrificado otro tipo de estudios profesionales, he sacrificado todo para poder al final dedicarme al 100% a esto. La gente que se piensa que dedicándole una hora al día, media horita, voy a invertir un poquito en cripto, voy a vivir de esto, es un error. A poder vivir al 100% de cripto vas a necesitar un capital increíble que la mayoría no tenemos al empezar, ¿vale? A no ser que tengas una herencia increíble, no vas a poder vivir de cripto, necesitas muchos años de un conocimiento increíble. Es decir, yo cuando empecé, bueno, vamos a hablar de formaciones si queréis, no había ninguna formación prácticamente. Y si había alguna formación que ahora mismo, no tengo problemas en decirlo, las formaciones que siguen habiendo ahora y habían no sirven para invertir en criptomonedas. Me explico, la mayoría de formadores en criptomonedas son, la mayoría de formadores en criptomonedas son infoproductores, ¿vale? Es decir, no son inversores en criptomonedas, son infoproductores, hay que hacer una gran diferencia, ¿vale? Dirigente que se dedica de manera profesional, hacer buen contenido en redes sociales, crear un buen marketing para venderte una formación, ¿vale? Que lo respeto, en cierta parte, si te quieren enseñar lo que es la tecnología blockchain y las criptomonedas para que tengas un conocimiento de qué es el criptomonedas. Sí, la teoría, ¿no? Ahora. Lo que viene siendo la teoría. La teoría, pero enseñarte a invertir no te enseña a nadie, ¿vale? Es decir, la mayoría de formaciones que hay que te enseñan, pues, deal farming, ingresos pasivos, todo eso es mentira. Staking, trading, la mayoría de traders que yo conozco no son rentables. Entonces, ¿cómo he podido yo llegar a lograr esa rentabilidad, ¿no? Y tener una estrategia de estrategias avanzadas sin ninguna formación, simplemente metiéndome una de hostias increíbles. Es decir, empecé a invertir, perdí a mi dinero. Seguí invirtiendo, perdí a mi dinero. Hasta que llegué a un punto que yo empecé con trading. Luego dije, hostia, pues trading no funciona, me paso hold, luego vuelvo al trading, prueba esta te deja, prueba otra. Luego, pues, encontré lo que era analysis trading institucional, que me aportó un montón. Y luego, a través de esto, me di cuenta que lo que más dinero me daba era una estrategia combinada, ¿vale? Es decir, hacer trading en cuestión de portafolio a la vez, ¿vale? Es decir, tener un apartado de hold y un apartado de trading. Pero ese apartado de hold no es hold para siempre, sino que conforme todo el mercado va subiendo, yo al final lo que quiero es sacar lo mejor de ambos. Con trading, ¿qué operas? A corto plazo para sacar pequeñas rentabilidades. Con hold, surfeas toda la hora de estas piernas a grandes subidas. ¿Por qué no lo mezclo? Y con ese portafolio de hold, voy subiendo mi portafolio en spot, voy pillando todas esas subidas, luego voy vendiendo parciales. Y aparte también tengo una cartera de trading con la que voy pillando operaciones a corto plazo. Al final, pues ha sido metiéndome muchas leches hasta llegar al estado que no estoy hoy. Error es que he cometido sobre apalancarme en tres altcoins, que creo que me van a hacer un por cien, y digo, hostia, pues estas altcoins de 10 millones de capacitación, le meto aquí, imagínate, 20.000 euros, me hacen por 10, he ganado 20.000. Error. Bajan y me hacen diversificado, te lo comes con patatas. No poner stop loss en tu portafolio de spot. Me aseguro que la mayoría que nos están escuchando aquí, muchos han ganado dinero en el bull market y han perdido muchísimo dinero, un gran porcentaje, ¿por qué? Por no ser profesionales invirtiendo, es decir, ya habrán ajustado bien sus stop loss, no habrán tenido la dominancia, no habrán cubierto su portafolio de spot, no habrán hecho las reducciones de portafolio adecuados, no habrán tenido un porcentaje bueno de liquidez, no habrán aprovechado los impulsos de mercado para inyectar liquidez en zonas de demanda para pillar esos rebotes, entonces, al final ha sido un proceso muy largo hasta llegar al punto que estoy hoy. Y vivir de las criptomonedas es algo que es muy complicado, ¿vale? Porque, sobre todo, hay distintas fuentes de ingresos, no sirve solo vivir de la inversión. ¿Qué pasa si tienes un mes malo? Pues, al final, puedo vivir de mi portafolio, puedo vivir de gestión de capital, puedo vivir de personal proyectos, puedo vivir con los clientes que tengo en mi agencia, puedo vivir, bueno, de distintas cosas, también formaciones, etcétera, etcétera. Al final hay que hacer un mix para poder vivir de esto al completo. Y, aun así, decidir, digamos, que vas a vivir de esto es algo muy arriesgado, ¿no? Porque yo creo que hay un montón de gente que en bull market dijo, ¡buah! Estoy ganando una pasta, voy a empezar a vivir de esto. Y llega el bear market y ahora se comen los mocos. Claro, es que este tipo de decisiones son muy arriesgadas y las tienes que tener segurísimo, segurísimo, segurísimo. Y, prácticamente, o sea, yo diría que incluso si se te da bien la inversión, que prácticamente, como dices tú, prácticamente el 50% sea de tus proyectos, ¿sabes? Porque es, al final, de la inversión, sí que es verdad que es bonito vivir, ¿no? Porque dices, ¡buah! Pues, digamos que, digamos que me pongo delante de una gráfica 4, 5, 6 horas y consigo esta rentabilidad. Y ya con esto puedo comer toda esta semana o todo este mes. Pero, claro, uno tiene que tener en cuenta, ¿vale? Y qué pasa es lo que tú dices. Si viene un mes malo, si viene dos meses malo, si viene tres meses malo, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que no lo reflexiona tanto, ¿no? Y yo creo que eso, que hay que tomárselo muy, digamos, en serio y pensarlo bien. Eso es que no es sostenible. A ver, si queréis, para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede darle ese click? A ver, yo decidí dejar otras fuentes de ingresos, otro trabajo, otras cosas que yo tenía. Porque ya no hay full en cripto cuando... Está ganando mucha pasta. Es que es la realidad. Es decir, cuando tú en un mes ganas 30.000 euros, ganas 40.000, luego otro mes ganas 15.000, otro gana 20.000, dices, poniendo cifras reales, hostia, ¿me puedo dedicar a esto al 100%? Entonces, hasta que no ganas dinero, no puedes dedicarte a esto. Y luego, si es que tienes 10.000 euros, no puedes pensar en vivir de las criptomonedas. Es decir, hay que estar loco. Ahora, si tienes 300.000, dices, hostia, si me van tres meses mal, pues tengo 300.000 euros, que tengo una base de liquidez, que es brutal, ¿no? Y es que si dinero lo tengo bien repartido, lo tengo en liquidez, que luego en el próximo bull market, pues esos 300.000 se convierten en 3 millones, se convierten en 2 millones, ¿no? Entonces, esa es la clave. Cuando está ganando realmente dinero, es que yo creo que para poder dejar otras cosas y poder vivir de esto, yo creo que mínimo tienes que tener fuentes de ingresos que te generen entre 5.000 y 10.000 euros al mes mínimo, para poder dejar lo otro, porque esto al final tenemos que tener que es una alternativa más. Pero bueno, básicamente esa es mi respuesta a ello. ¿Tú empezaste con demos en el tema del trading para saber si era rentable y lanzarte a empezar a tradear con dinero real? Sí, sí, yo me acuerdo cuando operaba antes Forex, que lo dejé por las criptos, porque me estaba capitalizando mucho más. Yo operaba en yen, sí, 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 sí. Pero que no sirve demo, ¿eh? Para la gente que se lo esté planteando, demo no sirve, ¿vale? Porque tú cuando inviertes, imagínate, no es lo mismo meter 10.000 euros. Un silo, una moneda o 20.000 de golpe a mercado que meter los dineros falsos. Y tú cuando metes 20.000 euros y de repente los ves que baja 17, ojito, la psicología te cambia ahora. Si no metes dinero, demo, pues bueno, ha bajado, pues bueno, no pasa nada. Claro, es como el dinero del monopoli, ¿sabes? Sí, te da igual. Bueno, pues si te sirve para decir, oye, pues mira, hice el análisis bien, pero poco más, ¿sabes? Porque al final la rentabilidad y, digamos, el sentimiento van a tener no van a ser el mismo. Sí, y un inciso, perdona que te interrumpa, un inciso que yo quiero mencionar, que yo creo que la mayoría de mis seguidores lo saben y los que no me conocen que me estén escuchando ahora, yo no me dedico al trading, ¿vale? Es decir, yo creo que muy poca gente realmente se dedica al trading. Yo, en trading, es un 10% de mi capital que yo dedico al trading. Yo me dedico a la gestión de capital, es decir, tener un portafolio bien estructurado, surfear la ola en tendencias alcistas, ir subiendo stop loss, ir protegiendo mi capital, ir haciendo las rotaciones adecuadas, un porcentaje que va a ser para trading, obviamente, a corto plazo. Pero yo me dedico a gestión de capital, inversión a largo plazo, ¿vale? Y obviamente, dentro de esa inversión a largo plazo, tengo estrategias a corto plazo para generar rendimientos poco a poco y hacer ese interés compuesto. Pero ahora, por ejemplo, yo envía el market, ¿qué hago? Y ahora sí que solo hago trading, ¿vale? Porque no estoy expuesto al mercado en condiciones macroeconómicas complicadas. ¿Cómo conseguí esto? Pues bueno, yo al final lo que conseguí es, ¿cómo conseguí estar 100% en liquidez? Pues obviamente no vendiendo al mercado ni vendiendo en pánico. Yo al final mi portafolio, Bitcoin, Ethereum, todo lo tenía cubierto con stop loss en Spock, que además lo comenté en redes sociales, ¿vale? Y en el momento que el mercado tuvo unas liquidaciones, Alcoin también que tenía, me saltaron estos blocks, me quedé en liquidez y ahora simplemente ¿qué me dedico? Pues pillo una oportunidad, compro, vendo, me saco una rentabilidad y sigo aumentando mi liquidez y sigo trabajando en mis proyectos. Luego, cuando lleguen liquidaciones y confirmaciones de compra que yo busco, ahí es cuando yo intentaré mi liquidez. Mientras sigo trabajando en mis proyectos, sigo trabajando en mis empresas, etcétera, etcétera. Vale. Es una pregunta que yo creo que puede ser interesante. Espera, que es que se está doblando el audio, Bruno. Es decir, está saliendo el audio de tu móvil y se está metiendo en el PC. Entonces se está doblando un... Escucho doble yo desde los cactos. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, a ver. ¿Hola? Creo que ya menos. ¿No? Sí, ya algo menos. Creo que ya... Sí, ya menos. Ya menos, vale. Perfecto. Vale, vale, perfecto. Que yo quería preguntarte, yo creo que es una pregunta interesante porque no mucha gente hace esto. ¿Cómo diversificas la liquidez? ¿La liquidez? Vale. Bueno, un portafolio en general, ¿no? Sí, explica un poquito el tema del portafolio, cómo se gestionan los capitales, ¿no? Sí. Todo ese tipo de cosas. Lo de la liquidez me parece interesante, ¿no? Porque, obviamente, pues eso, no es peligroso, ¿no? Meterlo todo, por ejemplo, a UCDT, ¿no? Bueno, hay que, digamos, diversificarlo y saber, digamos, pues eso. Yo qué sé, igual, metes X porcentaje a UCDT, X porcentaje a DAI, o no sé cómo lo puedo. Sí, mira, yo... Bueno, vamos a ir sobre mi liquidez. Yo tengo mi liquidez en USDT y BUSD, ¿vale? Es las dos stablecoins que tengo ahora mismo. En porcentajes, creo que, de memoria, tirando memoria entre distintas cuentas, tendré un 65-70 USDT y el resto BUSD, ¿vale? USDT al final habla mucho mal de USDT, pero yo creo que no va a pasar nada en USDT. Es decir, si USDT pasa algo, nos vamos a cero. Es decir, Bitcoin se va a mil en un día. Si te pasa algo, ¿vale? No me preocupa. Y luego, creo en USDT porque creo en Binance, ¿vale? Binance para mí es una institución no porque me han limitado a distintos eventos, sino porque es lo que creo, ¿vale? Binance creo que es la institución más grande del mundo en cripto y yo creo que está ahí. Y USDT está respaldado al 100% prácticamente más que USDT por activos reales, ¿vale? Y por fiat real. Entonces, confío mucho en USDT por eso y también porque está vainas detrás. Ahora, ¿cómo tengo estructura en el portafolio? Pues depende del momento de mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, en un bull market siempre tengo un 30, 35, 40% de liquidez, ¿vale? Y con esa liquidez lo que hago es divido un 10% para trading a corto plazo para ir, por ejemplo, pues tengo mismo una cartera de 10.000 euros, me tomo en un proyecto, saco 400, ganó un 4% sobre mi portafolio global. Ese 10% además siempre va a tener un stop plan muy reducido porque ese 10% no estoy expuesto al mercado por si baja, podré comprar más abajo. Un 10% a fondo de reserva en el que no lo tocó para nada, siempre está ahí para cualquier oportunidad, cualquier cosa puntual y por cualquier liquidez... ... ...por tanto el mercado y un 10% siempre tiene 10 institucionales. Pues el mercado tiene liquidaciones que no sabes cuándo van a ser, ¿vale? Esto, ¿cómo? ¿Por qué hecho esto? Porque me metí una de hostias. Es decir, el mercado de repente me liquida un 50% de mi portafolio y digo, aquí hay que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, ese porcentaje que te liquide... Al final, el mercado tan volátil... Al final, pues eso, hay que saber también poner, digamos, ciertas estrategias para, en el caso de que, por ejemplo, pues eso, como tú dices, te liquiden el 50% de todo, pues saber, digamos, cómo actuar y tener, pues eso, ese dinero suficiente para poder, digamos, volver al ruedo, ¿no? Sí, al final, yo he creado una estrategia en el que en bull market gano dinero, ¿vale? Porque surfeo la tendencia subiendo mis stop loss y protegiendo más el capital y en retroceso del mercado porque tú con hold, el mercado puede subir mucho, pero no tienes stop loss. Holdeas hasta... Mirad los holders, los influencers que han hablado de hold, hold, cardano, mirad dónde está cardano ahora, ¿no? Entonces, el hold a mí veía que no servía. Es decir, que hold, holdeas, pero es que no tienes una estrategia activa, una estrategia que funcione en el caso de que el mercado se dé una vuelta. Entonces, al final, cubriendo mis stop loss y cubriendo mi patrimonio, si el mercado sube, sigo ganando pasta. Si el mercado se dé una vuelta, tengo órdenes límite en zona de liquidaciones para que si se saco un 30% de esa entrada, un 50% suele ser en cuestión de las tres semanas, dos semanas, es lo que sube subir en el mercado después de liquidaciones y, además, si cae el mercado y liquida, tendré stop loss ajustados en gráficos diarios para que me venda en el portafolio de spot y volver a liquidez, que esos stop loss siempre estarán en beneficios. Ahora, gracias a estar tres años de edad de gráfica 12 horas al día, sé de trading, soy buen trader y sé operar, sobre todo opero en spot, yo no suelo operar en muchos futuros y, ahora mismo, ¿qué hago con el mercado? Pues voy haciendo compra-venta, sacando liquidez, compro una acumulación, vendo cuando rompa, compro una zona de demanda, una oportunidad, lo que sea, para poder ir sacándose liquidez también. Entonces, al final, es tener un buen portafolio, tanto en liquidez como invertido, sabiendo qué hacer en cada momento del mercado, tanto si este sube como si este baja. Eso digo, ¿no? Estas dejas como stake in your farming donde tienes que bloquear tu dinero no sirven porque el mercado será vuelto y te lo comes con patatas. Tienes que tener siempre el control de tu dinero, saber en qué estado está tu portafolio para saber en qué puntos comprar, en qué puntos vender y qué hacer y estar preparado para cualquier situación del mercado, básicamente, suba o baje. A ver, yo creo que estos conocimientos son muy importantes porque al fin y al cabo, joder, saber gestionar tu portafolio, también no solo saber gestionar tu portafolio, sino el dinero también, ¿no? El dinero que recibes cuando ganas, cuando te sale un buen trade. Mucha gente, es lo que le pasa, ¿no? Que pierde mucho dinero del día a la mañana la gente que no controla o no sabe del tema o que quizás no está tan especializado y se ha tirado años formándose como en este caso tú, ¿no? Le llega un día, pega un pelotazo, es decir, gana 10.000 euros de una y quizás, si no tiene unos conocimientos bien asentados de cómo gestionar todo ese dinero y cómo asentar, ¿no? Es decir, joder, tengo 10.000 euros, vamos con calma a ver qué hacemos, dónde lo invertimos, qué no invertimos, ¿no? Creo que saber cómo hacerlo es muy importante porque si no esos 10.000 euros nada más que se vienen se van a ir, o sea, tal y como han venido se van. Entonces yo creo que es muy importante divulgar todo este tipo de estrategias, ¿no? Que para mí, que no me dedico al trading, me resultan complicadas porque, joder, no me dedico a ello, no estoy 12 horas, ¿no? Frente a una gráfica y tal, pero si lo hiciera pues seguramente lo entendería y creo que me daría muchísimas ventajas como inversores en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que nos des unos pequeños tips a la hora de controlar, O gestionar el portafolio, cómo... Si es verdad que lo has dicho, o sea, tú lo has dicho, pero quiero algo más un poco más para noobies, ¿no? Un poco más para principiantes. O sea, tú una persona, por ejemplo, que acaba de empezar en el tema del trading y tal, ¿qué consejos le darías que decir? Estos son indispensables, o sea, son pilares que tienes que llevar a cabo y tienes que seguirlos sí o sí. Vale, a ver, es que lo primero hay que diferenciar entre trading y gestión de capital, ¿vale? Porque gestión de capital es básicamente tener un portafolio bien estructurado y trading es saber dónde comprar y dónde vender para sacar rentabilidades a corto plazo. Entonces, para trading que se olvide de soportes y resistencias que eso no existe. Eso es para que pierda dinero. Que no use indicadores, que se olvide de medias móviles, MACD, RSI, todo eso, basura, no sirve. Que se olvide de hombros, cabeza a hombros, doble techo, doble suelo que veis por internet cuando ponéis análisis técnico trading en Google, fuera. Y que aprendan a dónde está la liquidez, es decir, oferta y demanda, punto. Lo que estáis escuchando, apuntad eso porque eso es lo único que va a hacer que podéis ganar dinero con el trading. Y lo demás, no sirve. Entonces, el consejo... Los order block. Todas esas cosas, todo eso, mucho más que eso, pero sí, que va a llevar muchas horas, es decir, va a llevaros años o muchísimos meses para poder entenderos. A lo mejor, si por vuestra cuenta, años, si no te sabéis que lo haga, pues, a lo mejor tres meses podéis ser bastante buenos. ¿Vale? Ahora, para gestión de capital, yo diría que siempre, siempre tengas un 30% de tu cartera del 30 al 35 en liquidez, en USDT, ya sea que el mercado suba o el mercado baja, si el mercado sube, si el 30% de liquidez vas a ser un 20 porque el resto de tus altcoins que tengas invertido sube, ve vendiendo altcoins y pasa ese 30%. Siempre, aunque creas que Bitcoin no da dinero, ten un porcentaje de cartera en Bitcoin. ¿Vale? Y otro consejo es que vendas en pérdidas si es necesario. ¿Vale? Eso es algo que suena heavy porque no se promulga en cripto vender en pérdidas. Yo te digo que siempre debes de valor el estado de tus inversiones a día de hoy. Has comprado Polkadot, imagínate, lo invento en 30 y está ahora en 20. ¿Vale? Estás en pérdidas. Y de repente Polkadot, aunque quieras que tú que es un buen proyecto la está cagando o está en una tendencia bajista, vende Polkadot para pasarlo a un proyecto que esté en un mejor punto fundamental y esté en una tendencia alcista o tenga una oportunidad de subir más. Es decir, no tengas apego hacia las monedas. Las monedas te deben de dar absolutamente asco. Son herramientas para ganar dinero en este mercado. No te enamores de ningún proyecto. Entonces, si un proyecto no te gusta y crees que debes de rotar el capital, o ven, yo tengo una guía, espero no irme un poco por las ramas y que sea un poco avanzado, pero al final... No te preocupes. Tú suelta y ya está. Sí, al final debes de... te deben de dar asco los proyectos y rotar el capital conforme tu capital esté mejor en cada momento. Entonces, a nivel general, para trading, que se enfoque en lo que he dicho, para el sistema tradicional chartista, que se enfoque en el sistema gestión de capital. Siempre 30% de liquidez, que no tengan miedo de vender un proyecto, que siempre tomen beneficios y que hagan las rotaciones de portafolio adecuadas. Ya sea que estén en pérdidas o ganancias. Pongo un ejemplo práctico para que se entienda. Compras, me lo invento, killed en 4 dólares porque crees que es un buen proyecto. Baja a 3, baja a 2,5 y la tendencia bajista es clarísima, hay máximos y mínimos decrecientes. ¿Vale? Tendencia bajista quiere decir que el proyecto está claramente bajando y no tiene indicios de subir. Vende en pérdidas el proyecto y encuentro un proyecto que esté, encuentras en cualquier otro proyecto, está en una acumulación de desalcistas, puedes rotar el capital a ese otro activo y lo que vas a hacer es vender en pérdidas. Sí, vas a vender en pérdidas, no pasa nada. Aunque te venden que no, venden pérdidas. Vas a proteger tu capital con esa rotación y si haces las cosas bien, obviamente hay que practicar, no suena fácil, pero no lo es. Sí, de un día a la mañana no eres capaz de hacerlo. Porque igual lo rotas y te sale peor. Sí, lo hace bien, sí. Hay que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, he desarrollado una guía que tengo todo apuntado con más de 50 ejemplos con distintos escenarios en los que hay que hacer rotaciones según cada cual, ¿no? Al final rotaciones que he ido haciendo he ido apuntando todo y tengo mi propia guía para hacer en cada momento el mercado. Por ejemplo, también para qué tengo una guía. Algo que la gente no sabe hacer. Cuando venden parciales, ¿vale? Venden parciales quiere decir toma beneficio de un proyecto. Vendes aquí 5.000, están 10.000, vende 2.500 euros, ¿vale? Me lo invento. Y dejas esos 2.500 más la inversión inicial que sigan rulando, ¿vale? ¿Qué hace con esos 2.500? Uno de los problemas que yo tenía, macho, era como la lotería, ¿no? Es decir, voy a meter un proyecto que me guste, pum, a mercado, pum, lo meto ahí a ver qué pasa. Error. Yo tengo también una guía de ventas parciales y conforme esté la situación de mercado, según dónde esté Bitcoin, según dónde esté también la situación macro, según cómo esté mi portafolio, que esto no me hace importar, según cómo esté estructurado mi portafolio, mis porcentajes que tengo para según cada aplicación de mercado bien ordenados, según cómo esté, también cómo esté mi liquidez, ese porcentaje de liquidez pues lo meteré a Bitcoin, lo meteré a Salko, y operaré una operación a corto plazo con el Stop Loss, lo dejaré en una order limit, entonces hay que medir todo muy bien. Y repito y digo algo, ya os dejo hablar, chicos, que he metido aquí una buena chapa. Nada, tranquilo. Invertir en criptomonedas es muy jodido, muy jodido. Es decir, yo ahora mismo me meto a invertir ahora en cripto con los conocimientos sin conocimiento. Es decir, hace cuatro años me da miedo. Es decir, digo, madre del amor hermoso, en qué fregado me he metido. Es decir, que no venda la moto que es fácil, que van a vender un método que eso no existe. Entonces hay que saber muy bien, hay que tener una guía para cómo tener un portafolio bien estructurado, cómo comprar, cómo vender en qué punto, no cómo comprar y cómo vender, sino en qué puntos, cómo reestructurar el capital, cómo rotarlo, cómo aprender cuándo te merece la pena rotar de un lado a otro. Al final son muchas cosas y es que jodido. Es decir, yo al final lo que tengo en mi cabeza es algo que me ha llevado años aprenderlo y muchos errores. Creo que eso es clave, ¿no? El tema de la adaptabilidad, ¿no? Que yo creo que es lo más importante porque al final es un mercado, como estábamos diciendo antes, muy volátil, ¿no? Y la gente se cree que es simplemente dejar el dinero ahí. Incluso si lo tienes en plan, en buenos porcentajes, como estábamos diciendo antes, te creen que es dejar el dinero ahí y que, pues bueno, ya subirá, ¿no? Y al final, yo creo que, como dices tú, hay que no solo, digamos, tenerlo bien estructurado, sino también adaptarse a las situaciones, ¿no? Y saber, y tener ciertas estrategias, pues eso, como tú dices, por si sube, por si baja, por si Bitcoin pasa, estos, digamos, límites, ¿no? Y este tipo de cosas, al final, yo creo que son súper importantes porque es eso, ¿no? Es un mercado que se mueve mucho y que nunca, la realidad es que nunca sabes lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y uno, pues, al final hay que ser realistas, o sea, la mayoría de aquí no estamos por la tecnología, ¿sabes? O lo estamos, pero en cierta parte, obviamente, estamos por el dinero, entonces, si nos puedes, digamos, estamos por el dinero, es decir, yo estoy aquí por el dinero y lo digo abiertamente. Ah, claro, entonces, digamos que, a ver si es, si, sí, que lo que te iba a decir, que pensaba que ibas a seguir hablando, perdón, que lo que te decía es que, yo también entré por el dinero, que no haya ganado ni un duro, pero si es cierto, que a mí en el fondo, me gusta la tecnología, no sé, me gusta la blockchain, me resulta curioso, ¿sabes? Pero, pero principalmente, entras por lo que entras, y luego te quedas, porque, ¿sabes? Aparte de que te gusta la tecnología, te gusta trastear, por ejemplo, en DeFi, o lo que tú quieras, ¿no? En comprar y vender criptomonedas, también tienes el incentivo de que puedes ganar dinero, o sea, seamos realistas, o sea, nadie va a hacer algo por ganar arte. Un poco de cosas, ¿sabes? Al final, es un terreno que, digamos que, está aún por explorar, ¿no? Está, digamos, todo por inventarse dentro del sector blockchain. Hay un montón de empresas, de problemas, que tienen que solucionarse, y uno, pues, también puede estar por emprender, por formar comunidad, por este tipo de cosas, ¿no? Y, y digamos que, yo creo que, que eso, que, digamos, en el tema monetario, yo creo que es súper importante, porque, al final, sobre todo, pues, por ejemplo, perdón que me acaba de venir a la mente, seguro que la mayoría de aquí, digamos que invierte en tema de NFT, y le saca cierta rentabilidad al tema de NFT, pero claro, yo sé de muchos, o incluso la mayoría, que con esa rentabilidad, luego no hacen nada. ¿Cómo se te ocurre no hacer nada? ¿Sabes? Es que, yo, yo, yo con eso, la verdad que, lo he hablado con gente, y, y me, y me quedo bastante flipando, ¿no? Porque, digo, si le sacas rentabilidad a los NFTs, con esa rentabilidad, puedes sacarle muchísimo más con las criptos, ¿sabes? Y en sí, puedes, digamos, hacer un balance, ¿no? Digamos que si consigues sacar de X rentabilidad a esto, y luego lo pasas a las criptos, y de las criptos a las NFTs, y así vas alternando, al final, puedes aplicar tu rentabilidad. Sí. Porque ya de por sí, los NFTs son un activo con el que también es difícil ganar dinero, o ser rentable, pero si consigues ser rentable por ese lado, yo ya, o sea, yo ya te puedo decir que puedes ser rentable por el otro lado también, porque, eh, Si ser rentable se puede ser en todos los mercados, si le pones tiempo y esfuerzo, ¿no? Y recalcando un poquito lo que había hablado de que yo esté aquí por dinero, obviamente, si yo no ganase dinero, no podría dedicarle todo el tiempo que le dedico, porque no comería, literalmente, ¿no? Porque tengo gastos y no podría comer. Pero yo, al principio, verdad, que yo entré porque, lo primero, el primer motivo era porque me apasionaba este mercado, es decir, Bitcoin, de centralización, es algo que me encantaba, salirse del sistema tradicional, porque siempre he sido un poco rebelde, ¿no? Intentaba siempre, pues, siempre he intentado ser el mejor en lo que hacía, intentaba ir por otros caminos, yo, por ejemplo, muy poca gente lo sabe, yo con 15, 16 años también jugaba a eSports, seguido a torneos presenciales, siempre he intentado en lo que hacía, hacer las cosas lo mejor posible, intentar salirme como de destacar, ¿no? Y ahora mismo en cripto, es verdad que estoy por el dinero, pero también porque me apasiona, porque yo no podría estar 15 horas de dentro de una pantalla, porque yo, obviamente, ahora, pues, como ser un poco mítico, pero yo soy mi propio jefe, yo no tengo nada que me diga lo que tengo que hacer, y si no me apasionase, no estoy de 12 horas de dentro de una pantalla, 15 horas, reuniones, reuniones, te da el contenido, también, y también por ayudar a la gente, ¿no? Es decir, yo estoy aquí creando contenido, y he formado a mucha gente también, para ayudar a esa gente, ¿vale? Porque, joder, al final, cuando tienes una habilidad, que puedes transmitir una habilidad de verdad, que sabes que puedes ayudar a la gente, para que no cometa los errores que tú has tenido en el pasado, y puedan ganar pasta con tu conocimiento, eso es increíble, obviamente ganar dinero, porque tienes que vivir de esto, si no, no comes, pero si además te apasionas la tecnología, y puedes ayudar a la gente, pues, al final es por lo que estoy enamorado de este mercado, y voy a seguir así, pues, todos los años, hasta que me retire, básicamente. Totalmente, mira, y yo creo que, en este Big Market, es donde más se ve, este tipo de cosas, ¿no? Porque, mucha gente, pues eso, se ha visto que ha desaparecido, ¿sabes? Ya no está esta gente, y, y ahora, en verdad, los que estamos de verdad, somos los que, digamos, amamos esto, ¿no? Y, y tenemos la confianza de que, de que esto va a seguir a largo plazo. Realmente parece, y yo creo que, sí, perdón, perdón, me voy a ir. Ah, no, vale, no, que lo que te decía es que, realmente, parece hecho a posta, o sea, parece como que el mercado lo ha hecho a posta, ha dicho, me voy a ir a cero, me voy a ir a casi cero, voy a sacar a toda la morraya que había adentro, es decir, a toda la gente que, que, que entra por el ruido, Entra por, bueno, todos entramos un poquito por el ruido, ¿no? Por el tema de, oye, me da curiosidad y tal, pero, luego, poca gente se mantiene, porque si es verdad que si, bueno, Bruno, tú llevas mucho tiempo aquí, pero nosotros que llevamos un añito o así, al principio entramos con mucha gente. Pero yo llevo un año en NFTs, pero. Claro, por eso, por eso, entramos con los NFTs, ¿no? Entonces, entramos con mucha gente, pero, pero luego ves la vista atrás y dices, joder, si es que, luego, metafóricamente, quedamos a los cuatro gatos, ¿no? Realmente lo que ha postado por aquí, porque hay mucha gente que se cansa, dice, he perdido pasta, me pide, esto no sube, me voy, no sé qué, y yo creo que no, que no es eso, ¿no? La mentalidad, yo creo que la mentalidad es seguir aquí, confiar, también tienes que confiar, pero. De aquí, a ti me viene la formación, porque la mayoría de gente, ¿por qué se va del mercado, el mercado bajista? Porque no gana dinero y porque palma pasta. Claro. Si tú estuvieses formado, vale, en gestión de capital, porque tú puedes estar formado en tecnología blockchain, yo conozco un montón de gente que sabe cuántos bloques, produce esta cadena de bloques por hora, cuánto, cuánto pesa esa blockchain, pero esa gente no gana dinero con cripto, esa gente ya no está en cripto, por mucho que le guste la tecnología. Ahora, si sabes de tecnología blockchain, sabes analizar una blockchain, sabes analizar una criptomoneda, por eso está muy bien, ¿vale? Ya sabes analizar una blockchain, se analizar una criptomoneda, se analizan fundamental con tu proyecto, pero también te queda la parte de ganar dinero. Entonces, si tú estás formado en la parte de criptomonedas, blockchain y en la parte de gestión de capital, y ganar dinero en cripto, por mucho que haya un mercado bajista, vas a seguir estando porque ganas dinero en cripto. ¿Vale? Es el problema que hemos tenido, que hay mucha gente que se mete pensando que se va a hacer millonaria, que va a ganar mucho dinero en cripto, porque en un bull market es así, es triste, pero cualquier cosa sube, te meten, pero luego ven que ya, a ver, es que mi abuela gana dinero en cripto, mete mil euros en lo que sea, y todo va en play y va a ganar dinero. Ahora, el mercado se empieza a dar la vuelta, y ya pierde dinero, y ya se sale del mercado. Entonces, si tú formas esa gente, ¿cuál es el problema? Que es que no hay formaciones de esto, ¿vale? Si tú formas esa gente en gestión de capital, enséñales a ganar dinero, no enséñales que si staking, que si no, enséñales lo que de verdad le va a hacer ganar dinero, y ganar dinero en cualquier tipo de mercado, y ganar, y tener seguridad, cuando el mercado sube, como si el mercado baja, y dormir tranquilo, sin que haya una liquidación, y que te va a afectar a tu, a tu cartera. Ahí la gente, estará en bear market, bull market, la administración, lo que le dé la gana. Esa es la clave. Totalmente. Yo creo que la falta de... Hablemos de, encontrar oportunidades en bear market, que yo creo que eso es importante también, y entre ellas, el tema de los airdrops, que yo creo que igual, no estás tanto en esto, pero yo creo que están dando mucho que hablar últimamente, ¿no? Porque el tema de actos... Sí. Yo creo que dio mucho que hablar, pero también en parte, yo creo que es porque hubo muy poca gente, que se metió al drop, y es por eso que se repartió tanto dinero, pero bueno, a lo que iba. Digamos que en bear market, lo que pasa es que hay pocas oportunidades, o al parecer, o parece que no las hay, ¿no? Digamos, el otro día vi un tuit tuyo, que viste que Messi iba a colaborar con Bitjet, y justo le metiste cierto dinero, ¿no? Comprando, digamos, el rumor, ¿no? Hablemos un poco de eso. Digamos, ¿cómo detectas este tipo de cosas? Sí. A ver, es cierto, esa es la realidad, que un bear market es aburrido y hay menos oportunidades. Es decir, yo ahora no tengo que dedicarle tanto tiempo, y prefiero dedicarle tiempo a mis empresas y a desarrollar proyectos, que suban a nivel capitalización empresarial su valor y captar clientes y generar nuevas fuentes de ingresos, que estar delante de la pantalla, porque no hay tantas oportunidades. Pero, si tienes un poco de, si tienes conocimiento, si estás un poco astuto y ves un poquito de gráficas, siempre hay oportunidades, ¿no? También he enseñado de los airdrops. Voy a hablar ahora de la oportunidad esta de Bitket, y ahora hablamos de los airdrops, y ahora, bueno, voy a hablar de los airdrops, que has comentado tú primero. A ver, airdrops, yo me acuerdo del de Aptos, lo vi, pero por pereza no lo hice. Voy a hacerse lo primero. Pero luego, ¿qué otros airdrops he hecho? He hecho el de Onomi, que estoy dentro en pre-venta, ¿vale? Proyecto que me gusta mucho. Y he hecho también el de Arbitrum. Pero, no voy a hacer más. Es decir, tenéis que tener en cuenta que cuando todo el mundo sabe algo, no sirve para nada. Cuando nadie conoce algo, sí sirve. Entonces, yo no hago más airdrops. Ahora vimos la fiebre de airdrops, todo Twitter, airdrops, airdrops. Sí, total. A mí no me he visto haber hablado de airdrops, ¿por qué? Porque es que para que uno airdrops me da a mí 10 euros, no lo voy a hacer. No merece mi tiempo. Mi tiempo vale más dinero que estar 4 horas para ganar luego 10 euros. A lo mejor sí, a lo mejor ni lo dan. Entonces, cuando todo el mundo está en tratear algo, no lo hagáis. Aquí me metí yo, por ejemplo, en lo de BitGet. Yo vi, ¿vale? Una foto en BitGet, que tienen poquísimos seguidores en redes sociales, y que iban a sacar una colaboración con un futbolista. Y aparecía la silueta de Messi. ¿Yo qué hice? Compré tokens BGD, ¿vale? Metí un buen dinero, la verdad, y le saqué un 15%. Hice un 20, tenía un punto de entrada, pero conforme me fue tomando beneficios me hizo un 15. ¿Se envía el marketing de la oportunidad? Sí, hay menos, pero hay que aprovecharlo. Entonces, yo compré el rumor, lo dije en Twitter, y vendo la noticia, y dije, yo, esto se va a anunciar y voy a vender en el FOMO. Y así hice, y lo puse públicamente que estaba comprando eso, Entonces, al final, pues compro el rumor, vendo la noticia. ¿Qué hice hace poquito también, y hace más de un mes, o dos meses, no me acuerdo cuándo fue, con Ethereum, Proof of, cuando voy a pasar de Proof of, de Work of, Proof of State, todo el mundo hablando de si Ethereum va a subir, si Ethereum va a bajar, escalabilidad, a mí todo eso, me da igual. Yo me centro en lo que nadie piensa, y es que, coño, los mineros van a tener que dejar de minar Ethereum, y van a tener que pasar sus equipos de minería a otros activos Proof of Work. Realmente, no van a pasar a minar otros activos Proof of Work que son la mayoría de una mierda, lo digo así, pero la simple excusa de que van a tener que dejar de minar, va a hacer que la gente se fije en activos Proof of Work, las ballenas, no los retails, y esos activos van a pampear. Entonces, ¿yo qué hice? Hice una lista de 20 proyectos Proof of Work, encontré varios que tenían buen setup, y saqué pasta, por ejemplo, compré Ravencoin, me hice un 50%, y nadie hablaba de ese tipo de proyectos. Entonces, así es como se aprovechan las oportunidades en BIRMARKET. Obviamente, ahora mismo, lo digo, estoy ganando un 80, 90% menos de dinero que lo que ganaba en BIRMARKET, pero sigo ganando pasta, y no me va mal, y sigo ganando buenos rendimientos y plusvalías. Menos oportunidades, en que también los he expuesto al mercado, pero sigo ganando rendimientos que es lo más importante y protegiendo mi capital. Con la mayoría de gente está perdiendo dinero y ha perdido dinero en BIRMARKET. Al final, también estás dedicando tiempo, el tiempo que no estás dedicando a, digamos, dedicabas antes a tradear criptos, lo estás dedicando a formar negocios, como tú estás diciendo, y que eso luego, en el BIRMARKET, te van a repercutir muchísimos más beneficios que en el anterior BIRMARKET, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? En el BIRMARKET, construir, ¿no? Yo siempre digo que estamos en el BIRMARKET, porque al final es donde, digamos, se forman los proyectos de verdad y los que se van a comer el siguiente BIRMARKET, ¿no? Yo quería, si me lo permitís, yo quería comentarte un poquito acerca de lo que tú has dicho de los AIRDROPS, ¿no? Has comentado al AIRDROPS el AIRDROPS de ARBITRUM, yo personalmente también lo he hecho, pero es cierto que he escuchado a mucha gente, AIRDROPS, supuesto AIRDROPS, o sea, ARBITRUM no va a hacer AIRDROPS, no hay nada confirmado, al menos que se sepa de manera oficial que no van a dar AIRDROPS, eso dicen ellos, ¿no? Pero bueno, tiene barreras de entrada, es decir, acelerar AIRDROPS de ARBITRUM es un coñazo, pero un coñazo, además le tienes que meter dinero, entonces tú date cuenta como todas esas barreras de entrada, ¿no? Yo la hipótesis, ¿no? Que tengo, a ver si coincides conmigo, Bruno, es el tema de, claro, si tú metes tantas barreras de entrada, o metes tantas dificultades a eso, tú vas a cribar mucho a la gente, ¿no? Te vas a quitar mucho humo, mucha mierda, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues se los quedarán aquellos que sí es verdad que por especulación se hayan quedado hasta el final, pero porque han tenido dos cojones, Y han dicho, oye, yo lo voy a hacer, o sea, me da igual que me tire, vale, es una Layer 2, por lo que tengo entendido, bastante potente, entonces, pues bueno, confío en ello y voy a hacerlo a ver qué pasa, ¿no? Por especular. Entonces, nada, quería matizar eso, que yo creo que cuanto más grada dificultad tiene un airdrop, pues muchas más posibilidades tiene de que quizá te pueda dar algo, porque si un airdrop va a ser loguearte en una, yo qué sé, en un bridge, hacer un bridge rápido que dura dos minutos y no te cuesta dinero, y ya te crees que eso te va a dar algo, pues seguramente no te ve, ¿no? Vamos, pienso yo, pienso yo, no soy experto en el tron, pero digo, es así. App2 en sí no era tan difícil, lo que pasa es que, claro, en sí, ya la gente en Bear Market como que dice, bueno, esto, ¿sabes? En plan, no me va a dar una mierda, entonces, claro, no lo hace, da pereza y luego da, y luego da ni un pavos. Al final, no, claro, pero ¿por qué da? Porque a la mayoría de la gente le ha dado pereza. Claro, ahora Arbitrum, todo el mundo ha dicho, hostia, App2 ha dado esto, pues a Arbitrum, todo el mundo Arbitrum, y claro, cuando va todo el mundo Arbitrum, pues lo que pasará, será que se va a repartir entre mucha más gente, por lo tanto, va a repartir menos beneficios. Hablando de Air Drops, dime. No me llego que os adelanto, que es que estos Air Drops, como tipo el Donomi, que he hecho yo también, a pesar de que yo tengo ya muchos tokens porque estoy en preventa, y el ZK Sing, no van a dar ni 200 euros de Air Drops, ni 100, no te lo puedo decir, así que acordaros de esto, no van a dar ni 100.000 euros euros a cada persona, porque es que lo ha hecho tanta gente, al final esto es una pool de tokens y hay que repartirlos entre todos los participantes que hayan sido elegibles. Pero al final, si lo han hecho 10, hay mil tokens, si se hacen a 10, le darán 100 a cada uno. Hay mil tokens, hay 100 personas, pues habrá que dar muchos menos tokens, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Y lo que comentabas tú de Bill Market, es así. Yo, por ejemplo, ahora le dedico menos tiempo a las gráficas, ¿vale? Estoy preparando también un proyecto, estoy preparando también un máster en gestión de activos, ¿vale? No estoy probando un curso, estoy preparando un máster en gestión de activos, una formación que se acerá el año que viene, que va a ser, bueno, gestión de capital, con un año de acompañamiento y para que la gente de cero vaya a 100 y sea rentable en el sector de cripto, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el mes de noviembre voy a estar en Dubái para hacer a varios clientes para mi empresa de Web3, que publicaré varias cositas por redes sociales, con un proyecto, bueno, me reúno entre ellos, un proyecto que todos conocéis, ¿vale? Que ahora mismo que ha habido un fomo con el sector regulatorio, me reúno con uno de los CEOs para ver varias cositas interesantes para la marketing, desarrollo y demás. Entonces, ahora es el momento perfecto para construir proyectos cuando nadie lo está haciendo, encontrar, por así decirlo, esas vacas púrpuras, ¿vale? Es decir, tenemos vacas que son todas iguales, pues encontrar un nicho de mercado que no esté por explotar y te metes ahí y te adentras, ¿vale? Yo, obviamente, no puedo trabajar solo en todos estos aspectos porque tengo que diversificar, pero tengo socios, es decir, creas socios, te asocias con gente que te puede ayudar en todos esos aspectos y creas todos estos proyectos, ¿no? Entonces, al final es un momento de desarrollar, crear proyectos y, joder, uno de los nichos que yo me he metido muy a fuerte es en el nicho del marketing, ¿vale? Tengo una agencia de marketing cripto, ya tenemos varios clientes, tenemos exchange, estamos organizando cosas con algún exchange también aquí en España y, coño, ¿cuántas blockchains? Joder, es que, mira, pero no va con un proyecto cripto, una blockchain que tiene, no sé, un billón de marketing, es que tienen, tengo yo en Telegram 5.000 seguidores y ellos tienen en Telegram 3.000 y digo, ¿cómo puede ser esto? Entonces, al final tú le haces una buena propuesta, pero tienen 100, 100 millones de financiación, 300 millones y es que te pueden dar un millón para que les lleves todas las redes en español, les... Aumenten los seguidores en redes sociales, las interacciones y, joder, al final hay que aprovechar esos nichos de mercado. No sé si habéis dicho algo que no lo he escuchado. No, no, que digo, joder, claro, al final, si tocas las puertas de estos exchanges y te, digamos, te dan esa oportunidad, que te pueden solucionar la vida, ¿sabes? Literalmente. Y entonces, claro, hay que saber, pues eso, como estábamos diciendo al principio del podcast, saber moverse y aprovechar este tipo de oportunidades porque, claro, aún el mercado está muy verde, o sea, aunque parezca que ya tenemos todo hecho, que va, que va, esto es solo el principio. Y hablando de e-drops, por cierto, voy a publicar un tuit justo ahora en el que... Tenemos sorpresita, tenemos sorpresita para la gente que está aquí. Sorpresita para todo el mundo que esté aquí, lo voy a... No va a dar dinero, gente, ya os lo adelanto yo, no es nada de dinero, pero... No es un e-drops de dinero, pero... Hay que destacar que en sí son POAPs, ¿vale? Quien no sepa que son POAPs, son básicamente unos NFTs que digamos que son para eventos, Para certificar que has acudido a unos eventos. Y nosotros lo vamos a repartir en todas las entrevistas que vayamos a hacer a partir de ahora. Y básicamente he creado un Excel en el que os podéis apuntar, ponéis el perfil de Twitter al lado del enlace que vayáis a usar y así digamos que la persona que vaya a pinchar ya sepa que ese link está cogido. Y digamos que esto igual no tiene mucha importancia ahora, pero nosotros lo tendremos muy en cuenta a futuro. Digamos que si vemos que una persona ha acudido a, digamos, imagínate a las cinco últimas entrevistas que hemos hecho, nosotros lo tendremos en cuenta y si por ejemplo llevamos algún acuerdo con algún proyecto para que no... No se puede decir para que lo vamos a tener en cuenta. Porque hay algo por ahí, hay algo por ahí, pero no se puede decir. Todavía. Tenemos cosas preparadas, tenemos cosas preparadas, pero eso sí, por ejemplo, pues eso, llevamos a acuerdos con proyectos para que nos den Wiley, que nos den NFT o que también, pues yo que sé, imagínate que sacamos una colección algún día, ¿sabes? Una colección NFT algún día en un futuro muy lejano, pues obviamente nosotros vamos a recompensar a aquellas personas que estén mucho más tiempo escuchándonos, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, le podemos dar las mejores rarezas a esas personas, ¿no? Y de esa manera, pues se compensa, ¿no? Esa, digamos, fiabilidad. Así que tenganlo mucho en cuenta. Claro, eso... Yo que ustedes coleccionaría todas las que tengamos porque yo creo que va a valer mucho la pena. Sí, además que yo creo que es un certificado que realmente significa que una persona está comprometida, ¿no? que le gusta el contenido porque... Porque, bueno, si realmente nosotros queremos premiar a la gente que le guste, o sea, si vas a venir solo por los pops, pues no tiene mucho sentido, ¿sabes? Pero si... Oye, si vienes porque te gusta, porque te gustan los invitados que traemos, por ejemplo, el invitado de hoy, tremendo, ¿no? Pues todo este tipo de cosas, si te gusta a ti, pues tendrás tu certificado de decir, oye, yo he ido a la entrevista de Bruno y quizá Bruno en algún... Son ejemplos, son hipotéticos, quizá Bruno pueda tenerlo en cuenta también en algún momento de su vida, por lo que sea, ¿no? Entonces son ejemplos que es importante para la gente que le guste este contenido y la gente que le guste las entrevistas, pues que acuda y tenga una recompensa. Nosotros realmente queremos recompensar a la gente que quiera aprender, que le gusta el conocimiento y que le gustan nuestras entrevistas, por supuesto, ¿no? Entonces creo que, oye, ahí está dicho, tomar notas de ello y oye, mira, Bruno, para encabezar un poquito el final de la entrevista, perdona, porque se escuchó otra vez doble, yo no sé por qué. Es mi móvil, ya está ya, Vale, guay, perfecto. Para encaminar un poquito ya al final de la entrevista, porque ha pasado la horita ya para ir finalizando, no me puedo ir, ¿vale? Sin que me cuentes de manera algo resumida los puntos clave y demás, ¿no? Ah, vale. El tema del Venture Capital. Yo quiero saber que es un Venture Capital y también quiero saber cómo, o sea, para qué sirve, ¿no? Yo creo que la gente es importante que sepan esto por si que algún día entran en algún, ¿no? Yo quiero que lo expliques y, bueno, que cuentes lo tuyo. Sí. Dale, 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 ¿vale? ¿A qué precio salió al mercado? Pues al mercado ponle a 50 céntimos. ¿Quién ha podido comprar a 50 céntimos por cada dos? Pues la gente que invirtió en preventa. ¿Cómo? A través de un Venture Capital. Es decir, un proyecto, podrías haberlo comprado sin estar al mercado, es decir, sin que haya salido, sin que tú puedas comprarlo en un exchange y comprarlo antes. Entonces, ¿cómo puedes comprar un proyecto en su precio mínimo antes de que salga al mercado? Con un Venture Capital, ¿vale? Es decir, es con un fondo de inversión, en este caso, un fondo de inversión puede invertir en activos que han salido del mercado, que no hayan salido, pero en este caso, un Venture Capital que se diga que invirtir en proyectos en estado de financiación, ¿no? Entonces, yo tengo uno de mis proyectos es un Venture Capital, que bueno, que no le he mencionado, Visi Capital, y al final lo que hacemos es a través de acuerdos con otros Venture Capital conseguimos allocations para proyectos que están en estado de financiación, ¿vale? Por ejemplo, Nomi, es un proyecto que yo creo que todos aquí conocen, a lo mejor no, pero yo creo que la mayoría lo conocen. Pues yo hace ya, pues un año, pude invertir en Nomi en preventa y ahora mismo nadie puede comprar Nomi. ¿Cuándo podrán comprar Nomi? Cuando salga al mercado. Yo tengo Nomi en cartera, ya tengo mis Nomi a un precio específico, a un precio menor que es el que salga al mercado. Entonces, yo tengo una ventaja competitiva porque ya tengo el token al precio mínimo, ¿vale? Obviamente tiene un bestie, es decir, que cuando salga al mercado, imagínate hace un por 50, he metido 1.000 euros, no voy a tener 50.000. Sí lo voy a tener, pero no voy a poder venderlos al momento, sino que mes a mes me voy a ir desbloqueando un porcentaje. Entonces, un Venture Capital es básicamente un fondo de inversión que te da acceso a proyectos en estado de financiación, ¿vale? O en estado de pre-sale, dependiendo en distintas rondas de financiación, ronda semilla, ronda uno, ronda dos, en el que vas a comprar antes de que salga al mercado un precio reducido, siendo el primero en poder comprar el proyecto. por poder, tú al final, tú no estás comprando tokens, a ti te dan tokens, pero tú estás dándole pasta al proyecto para que hagan marketing, para que paguen a sus desarrolladores, para que consolidan la blockchain, porque crees en el proyecto. Es una inversión de altísimo riesgo, pero son inversiones en las que, gracias a darse ese apoyo y esa financiación, al final te dan el token a un precio muy reducido y si el proyecto sale bien vas a ganar mucha pasta por haber apoyado el proyecto cuando necesitaban dinero para financiarlo. ¿Y por qué es tan arriesgado? Porque si el proyecto sale mal, no acabas el más adelante, pierdes tu inversión. Tienes que sacar al mercado en un momento macroeconómico complicado y no haya liquidez y el token se hundra. Por eso, es una inversión muy buena si inviertas en los proyectos adecuados y filtras muy bien, pero, altísimo riesgo. Entonces, al final, un Venture Capital es lo que te da acceso a este tipo de proyectos. Yo tengo uno, ¿vale? No lo suelo mencionar mucho. Sí, coméntanos, coméntanos si quieres, si quieres comentanos un poquito de tu Venture Capital para la gente que le interese. Pues mi Venture Capital, bueno, lo sigo en mi, en mi, en mi, en mi, en mi Twitter, se llama Busy Capital, ¿vale? Y hace poquito, pues sacamos partnership con KittyCats, la colección, bueno, el proyecto de mi amigo Tenko, también con Blocks, el proyecto de CryptoNavi y CryptoTel, ¿vale? Y de Sergio. Y nada, al final hemos construido tanto mi comunidad como ellos un proyecto, bueno, es mi, mi, mi Capital de mi Venture, pero hemos llegado a un acuerdo en que tenemos una comunidad muy grande en España que ha estado aquí en otro lugar al tener una comunidad que nos respalde. Al final somos gente que llegamos entre todos pues a más de 100.000 personas y cuando quieres llegar a un proyecto cripto que tiene millones ya en financiación, si tú le dices te voy a invertir 100.000 euros, pues te puede enviar si te hace la cuenta de la mierda si no les aporta palabra. Pero si tú dices te invierto 100.000 euros, me da 100.000 euros de allocation y aparte tengo esas tres comunidades que le pueden dar soporte a la comunidad hispana dando a conocer el proyecto que acceden a ese proyecto. Entonces es un proyecto muy ambicioso en el que hay que filtrar muy bien los proyectos para en bull market o ahora mismo si sale una buena oportunidad entrar en un buen proyecto con muy buenos fundamentales, buenos backers detrás, buenos fondos de inversión, un buen team para luego en bull market pues aprovechar esos posibles beneficios. Joder, muy top, macho. Sí, sí, sí. Muy top. Pues chicos, si alguien tiene alguna dudilla, yo creo que Bruno nos lo ha explicado todo bastante bien. Yo me voy como si hubiera estado en una clase. Si te soy sincero, como si hubiera estado en una clase. La verdad que yo creo que todo el mundo que ha estado aquí yo creo que ha aprendido de todo, yo creo que hemos tocado un montón de palos y ha quedado muy completa. Yo creo que nadie se va a ir con dudas. Y bueno, y si alguien las tiene que ya sabe que puede subir, puede pedir la palabra y le subimos aquí al podcast y le comenta cualquier duda que tenga Bruno. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Y también daros las gracias chicos por invitarme. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante y mucho valor a nuestras audiencias. Joder, eso sin duda, eso 100%. Sin duda. Vale chicos, pues vamos a dejar... Nosotros siempre pues eso, damos siempre las gracias por venir porque digamos que al final pues dedicas parte de tu tiempo que puedes dedicar a otras cosas y la verdad que eso que se agradece. Pues vale, chicos, dejamos 15 segunditos para ver si alguien quiere subirse. Ahora es el momento de preguntar cualquier duda, Bruno. si os ha quedado alguna duda de Subventure Capital, de algún proyecto que tenga, de lo que ha comentado, lo que queráis o si queréis dar una reflexión o una opinión acerca del episodio de hoy, podéis hacerlo pero también podéis no hacerlo. Es decir, no estáis obligados a hacerlo, por supuesto. Como quieran, aunque yo suelo tener a la gente que suele haber un poquito de vergüenza en estas cosas pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que yo voy a... luego haré un tuit que yo creo que va a ser muy importante. O sea, la gente pregunta mucho, oye, ¿cómo puedo crecer en redes ese tipo de cosas? Participa en Spaces. ¿Por qué no participas en Spaces? Es una oportunidad genial para darte a conocer. O sea, sinceramente, este Space estamos literal casi 50 personas. Es una oportunidad para darte a conocer. Increíble. Entonces, claro, si tú quieres hacer crecer, yo creo que es súper importante participar. Nosotros siempre decimos si tú quieres participar en el Space, simplemente levanta la mano y te subiremos. O sea, yo entiendo que hay vergüenza, que digamos que igual no tienes ninguna duda así en especial, ya hemos comentado de todo, pero eso, yo voy a hacer una reflexión y voy a publicar un buen hilo acerca de todo esto porque yo creo que va a ser bastante importante. Hugo nos solicita a ver qué tal. A ver cuándo pueda hablar. Hola. Le ha gustado mi reflexión a Hugo. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que activarte el micro, Hugo. Ah, me han hecho una pregunta por Twitch. ¿Una pregunta por Twitch? Sí. ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? Bruno, en primera vez, muchas gracias que aprovecho. Al final, pues mira, tú dices, siempre hay vergüenza, muchos nos cortamos, yo ya llevo tiempo siguiéndote, hablé contigo para algún día por amigos en común. La verdad que la han charlado hoy muy bien, igual que la de ayer. Me lanzo a preguntarte un tema un poco más filosófico, como me gusta a mí siempre, que es el tema de la autorresponsabilidad que existe en el mercado de cara a cómo las personas se gestionan con su patrimonio y podemos decir con sus inversiones y de la misma manera relacionarlo con la adopción cripto en el sentido de algo fundamental, ¿no?, de Bitcoin o la blockchain, la descentralización, etcétera, recae mucho en el sentido de, bueno, si no tienes las claves, no tienes tus monedas, etcétera. yo lo digo un poco al tema de ¿hay la responsabilidad suficiente, o sea, personal, autorresponsabilidad, sociedad, como para promulgar una adopción masiva en el sentido descentralizado? Sí, bueno, primero, gracias por, bueno, por esa forma para ahora que yo he visto el contenido, y yo aquí voy a estar detajando, yo creo que no hay responsabilidad social a lo largo de la descentralización, yo creo que no siga bien la regulación suficiente ni la regulación suficiente para poder tener una responsabilidad masiva en DeFi y poder, si realmente, todo eso, todo lo que desea cualquier persona que le guste al centro de la descentralización, que todo se haya descentralizado, yo soy crítico y entiendo cuál es la situación actualmente y pienso que no estamos en un momento en el que se podría llevar toda esa adopción hacia las finales descentralizadas, pero yo creo que el único motivo es la falta de seguridad que hay en el sector, es decir, que tanto educación como seguridad, ¿cuántos hackeos han venido este año? ¿Cuántas plataformas han caído? Celsius, Terra, y podría nombrar y nombrar decenas de hackeos, entonces, yo creo que es algo que es, por así decirlo, un poco utópico, pero yo creo que conforme hay entre las regulaciones que van a entrar en los próximos años en las finanzas descentralizadas, cada vez habrá más seguridad, carteras más seguras, la gente estará más educada y ahí yo creo que ese utópico de un mundo descentralizado donde haya más de las descentralizadas que usamos en nuestro día a día con seguridad, yo creo que ahí sí se puede adoptar, ¿no? Y luego, en cuanto a las inversiones, en cuanto a responsabilidad de las inversiones, pues yo creo que es que hasta que no entiendes cuánto vale el dinero, no creo que vayas a ser responsable con tus inversiones, ¿no? No sé si iba a ponerle pregunta, pero yo, por ejemplo, trabajaba así solo en la hora hace unos años, hace 4 o 5 años y joder, y ahora mismo en un stop loss puedo perder mil euros, entonces yo sé lo que puede costar eso, entonces tengo responsabilidad de, me siento obligado a nivel moral a no gamblear, a tener una buena estructura de capital, a saber dónde comprar, dónde vender, tener una buena estructura de capital para asegurar mi dinero porque sé lo que vale la racha, entonces ahí tengo responsabilidad por ese sentido. No sé si iba por ahí la pregunta. Bueno, que hemos visto mucha gente que a lo mejor se metió a invertir, pierde la pasta y yo qué sé, le echa la culpa o le echa la culpa al vecino y después lo otro de la descentralización voy al tema de que la gente la veo muy cómoda en la parte de decir esa descentralización que tú tengas esa responsabilidad de tú tener conocimiento, de gestionarte, etcétera, hay un paso muy grande para que a nivel social se diese esa utopía que pienso como tú que no creo que lleguemos a eso, o sea, es más fácil que la centralización se extienda más por esa facilidad de adopción en el sentido de decir no veo a mucha gente preocupada de decir mi dinero aquí mi dinero allá la gente por mayoría suele ser más de que pereza. Sí, yo creo que lo primero que has dicho creo que el problema recae en la gente que es influyente en el sector, ¿vale? Yo no soy tampoco tan influyente, no tengo muchos seguidores en la vida en general, a lo mejor en el sector sí soy un poco influyente en cuanto a inversiones, pero yo creo que la responsabilidad cae en mí y cae en toda la gente que es en el sector porque yo soy sincero, sigo muy poca gente en Twitter y yo la mayoría de la gente que veo es que no sabe de inversiones, entonces una persona que es nueva invirtiendo puede caer en la trampa de ver a una persona que tiene seguidores que es creador de contenido y te dice invierte aquí invierte en tal he comprado tal y comprado cual esa gente se cree que esa gente sabe pero esa gente no tiene ni idea entonces ahí también la responsabilidad tenemos nosotros y mucha gente que no está formada que es creadora de contenido youtuber o lo que sea que te vende una formación sin saber algo te vende cualquier cosa te dice que compra tal yo nunca voy a recomendar compré nada yo pongo mis operaciones públicas pero yo no lo recomiendo yo digo lo que yo hago generando bien el riesgo entonces yo creo que la responsabilidad ahí sí lo tenemos la gente que es un poquito más influyente en el sector pero cuál es el problema que hasta que la CNMU no se ponga a repartir hasta que no se cubra todo esto y la gente no haga recomendaciones financieras estar a la ligera y la gente no entienda realmente quién no pues eso ya es la verdad que eso ya acaba siendo responsabilidad de cada uno y lo que es y entender un poquito de donde no lo está y eso yo pienso igual que tú en cuanto a la defensa no sé si va por ahí yo creo que la responsabilidad la tenemos exactamente la gente influyente del sector pues te doy la gente si ya para despedirme chicos estoy quitando aquí espacita pero ya que habéis el melón de la CNMU dinos algo me despido y te doy las gracias a ver de la CNMU solo puedo decir que ahora mismo se van a poner a tope a por gente cripto que ya están haciendo es decir conozco gente que la CNMU ya le ha asesinado una carta gente que conocéis todos y simplemente hay que tener cuidado porque la CNMU si tú te pones a mandar señales sin poner un aviso de que no es una recomendación financiera no ha sido asesor financiero bueno es que ni si no asesor financiero puedes que puede caer una leche grande básicamente hablamos de incluso cosas de cárcel multas increíbles hay que tener cuidado es decir gente que veis lo primero gente que veis que recomiendo una morena una sitcom que si he visto yo no me vendo si no vais a ver publicar no sé publicitar un proyecto porque es que no me vendo por 1000 euros por 500 no me pagan ni por 2000 entonces cuando veis que han publicado algo que se ve obvio esa gente lo primero es que la dejéis de seguir porque no hacen daño al sector no son creíbles se venden por dinero y lo segundo es que les puede caer un palo gordo entonces llevar mucho cuidado con la gente a la que seguís yo que sé lo que sea un link de referido de un exchange chungo una moneda que está en la vaina smart chain que no tiene liquidez una moneda que tiene un millón de market cap cualquier cosita así pues llevar cuidado básicamente vale Bruno y oye antes que nada muchas gracias Hugo por subir y hablar y preguntar y bueno ya para finalizar la ultísima pregunta que me han comentado por Twitch es ¿por qué has decidido irte a Portugal? ¿por qué has escogido Portugal? que lo has comentado al principio del podcast y hay gente que le intriga eso pues básicamente es porque me puedo montar una estructura fiscal que no es tanto por cripto porque también me voy a montar otra empresa en en Dubai pero yo voy a ser residente en en Portugal pero básicamente porque puedo montar una estructura fiscal en el que puedo pagar 0% de impuestos entonces si yo tengo que mirar por mi bien por el bien de mi familia y aquí en España me revientan si tengo que declarar aquí todo ¿vale? y con los proyectos que voy a crear que me van a dar dinero en euros ¿vale? no en cripto pues yo me voy a Portugal ¿por qué? porque puedo montar la estructura fiscal en que puedo pagar 0% de impuestos ¿vale? ese Portugal ese país a mí me quiere porque quiere que porque tienen una imposición bueno tienen unos impuestos que a mí pues son nulos y además gracias a tener eso ese país pues va a ganarse que yo tenga ayuno alquiler que yo me vaya a comer por allí y van a ganar riqueza cosa que en España no pasa entonces básicamente por impuestos porque yo voy a dejar de lado durante 6 meses o más seguramente a mi familia a mis amigos a toda la gente que quiero y básicamente por impuestos porque aquí en España me refiero en impuestos y en Portugal pues tengo unos impuestos muy bajos que me ayudan a crecer ¿no? imagínate que tú te quitas cada trimestre y más con el invento ¿vale? 10.000 euros en impuestos si esos 10.000 euros contratas a una persona o dos o tres personas bueno con 10.000 euros a lo mejor puedes contratar bien a dos personas un trimestre ¿vale? o tres a lo mejor depende del trabajo depende del trabajo sí depende totalmente del trabajo ¿no? pero yo ahora mismo puedo a lo que me agarran impuestos contratar a más gente para crecer mi negocio y además gracias a lo que me agarran impuestos doy trabajo es decir esto es la curva de la fe es decir tú al final en un país ¿vale? que no sigue económicamente liberal si tú bajas los impuestos la gente se cree que se recauda menos que se recauda menos pero se recauda más porque creas más empleo porque la gente con esos impuestos los invierte en crecer su negocio ¿quién coño que tiene un negocio? ¿quién da dinero en un país? el sector privado es el que alimenta el sector público si tú consigues alimentar el sector privado y consigues que la gente aumente su negocio creará más empleo entonces es la curva de la fe que bajando impuestos recaudan más y es lo que va a pasar en mi caso creemos que agarran impuestos para poder contratar a más gente aumento de la riqueza de esa persona y el país al que voy entonces el único motivo es por impuestos seguro que es un país precioso Portugal nunca ha ido me voy ahora a principios de bueno en dos meses me voy por impuestos básicamente muy claro filosofía cripto a ver al fin y al cabo es mirar por uno mismo y por por querer que tu negocio y tu vida prospere yo creo que es totalmente respetable sé que hay mucha gente que esto no le gusta porque porque dice no es que España te ha dado la educación o España tal no sé qué entiendo esa posición pero también entiendo a la gente que puede también la gente pagar pocos impuestos en España dicen también pero claro es que si pagas prácticamente cero en Portugal es que te sale rentable claro pero claro si te vas a Andorra te critican ¿vale? que yo era una de las opciones que estaba mirando ahora te vas a vivir a yo que sé a Amsterdam a Estados Unidos a Australia y es que nadie te dice nada porque al final tú tú al final tienes el derecho y estás en total libertad de vivir donde más te guste somos ciudadanos libres te gusta China la cultura china te puede pedir a China y por qué yo me voy a tener que meter en tu vida conforme lo que hagas no hay igual si es porque te gusta la cultura porque paguen más o menos impuestos cada ciudadano es libre es decir yo a ti no te puedo decir que vas a vivir a otro sitio o que te dejes o dejes de hacer o no hacer vive y deja vivir ¿vale? pero es que la gente es muy ilusa es decir las grandes empresas en España tal y demás ¿cuánto creéis que pagan impuestos? pagan un 5% tienen las empresas luego en países fiscales tienen las empresas fuera y pagan muy poco claro ahora una persona es un individuo normal se va a otro país para intentar prosperar ganarse la vida con su esfuerzo sin que nadie le regale nada en un sector complicado se le critica pues bueno yo les digo que lo hagan ellos de montar ellos una empresa a ver cómo les va totalmente que no te lo hagan ellos y 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 no te lo hagan ellos Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Adiós.